Bienvenidos a su programa Emprender Juntos, un espacio que trae Juntos para usted. Este espacio es patrocinado por Mi Corazón Cooperativo. Gracias a ustedes que están en la tranquilidad de su casa, en sus negocios, sintonizando este espacio que con mucho amor les traemos. Bueno, en este mes de mayo, que estamos precisamente a nivel nacional celebrando el Día del Agricultor, este próximo 15 de mayo precisamente, estamos celebrando a esas personas que trabajan la Tierra, una labor tan importante. Y es que en Emprender Juntos queremos ser ese canal de conciencia precisamente de que necesitamos más y más personas, jóvenes, mujeres y hombres, que amen la Tierra y el fruto de ella. Así es que traemos precisamente gente que nos habla de labores que se hacen en esa línea, en ese contexto, enseñándonos a amar lo que es propio, nuestra Tierra. Hoy me acompaña Ana Fallas Corrales. Ella es presidente de una de las organizaciones o de los clubes 4S de una de las áreas como tal. Vamos a conversar con Ana sobre los proyectos que este club trae precisamente en la línea y en el fomento de la agricultura en nuestro país. ¿Cómo está Ana? ¿Todo bien? Hola Mari, muy bien, gracias a Dios. Qué gusto, qué gusto tenerla acá en Emprender Juntos. Bueno, cuéntame, ¿cuál es su labor en 4S y cuál es la filosofía del programa? Bueno, entre los clubes 4S soy la presidenta de la Red Nacional de Mujeres Rurales y también represento a la mujer rural dentro del Comité del Consejo Nacional de los Clubes 4S. Nuestra filosofía como clubes 4S es aprender haciendo. Bajo nuestros cuatro valores que son salud, saber, sentimiento y servicio. El servicio de poner a nosotros nuestra disposición, ¿verdad? Nuestros conocimientos, nuestras ganas de crecer a disposición de toda la comunidad. Excelente. Ahora, cuando hablamos de servicio, también es que el programa 4S les da a ustedes conocimiento, tanto programas, becas a las personas que se comprometen a generar un puesto, por así llamarlo, ¿verdad? Pero las beneficia con becas para que ustedes den ese servicio y ese conocimiento. Sí, bueno, con los clubes 4S se obtienen diferentes convenios que ellos a nivel nacional e internacional, ya sea a nivel nacional con universidades, con instituciones. Y a nivel internacional, el año pasado que hubo un convenio donde se enviaron a 30 personas productoras campesinas a Colombia a sacar un técnico laboral agropecuario donde 30 personas, con el fin de lo que mencionabas ahora, ¿verdad? La inserción de más personas al campo, ¿verdad? Para poder aumentar nuestros conocimientos y aprender todo para venir acá a enseñar. Entonces, de manera personal, siempre pensé, ¿verdad? Aprender para enseñar. Entonces, ir a Colombia y poder capacitarme para poder llegar a apoyar a todas las mujeres productoras dentro del área agrícola y pecuaria. Ahora, de todo, bueno, de las personas que estuvieron por allá en Colombia junto con usted, ¿cuántas personas están en estos momentos colaborando con esos proyectos y replicando? Sí, bueno, ahorita en lo que es la parte con el Abre Nacional, habemos cinco productores, ¿verdad? Que estamos más enfocados con lo de los clubes 4S. Los 30 que fueron también están, pero más que todo, como en sus proyectos o en sus zonas o en sus regiones trabajando más, digamos, como de forma más comunal. ¿Qué proyectos están en estos momentos avanzando? Bueno, ahorita acá como red, bueno, entre nuestros proyectos, como te mencionaba, en verdad, era aprender para enseñar. Entonces, estamos poniendo como a disposición capacitar a las socias de los clubes 4S en diferentes temas. Que se yo, inseminación de chanchitas, manejo de granjas, lo que es tal vez manejo integral de plagas y enfermedades dentro de sus cultivos. Y ya como red, también estamos trabajando lo que es en poder llevar a las socias el conocimiento de una nueva herramienta que se está trabajando, que es el Manual para la Mujer Emprendedora Rural. ¿En qué consiste el manual? El manual le viene haciendo como un ABC de los pasos para emprender. Trae ocho módulos, ¿verdad? Desde valores hasta exportación. Entonces, en el manual viene como una serie de guías, de pasos, para toda aquella mujer o todo aquel emprendedor, ¿verdad? Porque es abierto, de que desee crecer como un emprendedor, ¿verdad? Entonces, una guía para que sepas a qué institución tengo que acercarme cuando ya cubrí ciertos pasos de mercadeo, cuando ya llegué y mi producto necesito darlo más a conocer. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Redes sociales. Entonces, viene siendo como un ABC, un manual, ¿verdad? Para la mujer emprendedora. Muy interesante. ¿Y qué hace la persona que quiera, o la mujer en este caso, que quiera participar de ese ABC que ustedes están en estos momentos estableciendo como un manual de procedimientos? En este caso, bueno, pueden acercarse a las oficinas del MAC, ¿verdad? Inclusive está también con lo del INAMU, porque son varias, más de 28 organizaciones que trabajaron en la creación de este manual. Entonces, se pueden acercar o incluso nos pueden buscar en Facebook, ¿verdad? Como Red Nacional de Mujeres Rurales Clubes 4.3 y solicitar, ¿verdad?, que desean recibir información sobre el manual. Este, el manual es virtual, entonces se les lleva la capacitación, ¿verdad?, de los diferentes ocho módulos. Se les explica un poquito en qué consiste el manual y se les estaría entregando, porque es un manual completamente gratuito al que todos podemos tener acceso. Claro. Ana, ¿qué siente usted cuando ve proyectos ya materializados de mujeres que usted sabe que las encontró posiblemente en un estado de pobreza, ¿verdad? Y ellas poco a poco van generando, van manejando sus propios recursos. ¿Qué siente usted cuando ve ese crecimiento como parte de la filosofía que tienen inculcada las miembros cuatro veces? Ay, María, es una alegría inmensa llegar a las zonas, a las comunidades, ver los proyectos como van creciendo, como van avanzando. Muchas veces los proyectos inician de que, ay, Anita, es que tengo un proyectito. Y, no, hombre, ese proyecto no va a funcionar. Y hemos llegado a ver, inclusive, a mujeres exportando, ¿verdad? Entonces es muy satisfactorio y muy alegre ver hasta dónde podemos llegar nosotros las mujeres, que no tenemos ninguna limitante, que nos ponemos en mente, al menos la mente mía pasa inventando proyectos y proyectos y proyectos, ¿verdad? Entonces ya comenzamos a ejecutarlos y ves que el proyecto va saliendo adelante. Entonces es nada más echarle ganas y es súper, súper bonito de verdad ver cómo van creciendo los proyectos. Claro. ¿Ya tienen aquí mujeres inseminando chanchitas? Más que todo voy yo. Ajá. Entonces, qué sé yo, que alguna productora, entonces, Anita, verás que tenemos una chanchita que ya está en celo, o qué síntomas tiene que presentar la chanchita para ya saber si la podemos inseminar. Entonces, ahí es donde vamos de acá a nosotras a ofrecer ese servicio de inseminarlas, ¿verdad? Y también como a capacitarlas a ellas para que ellas aprendan. En realidad no es algo tan complicado. Entonces, vamos, enseñamos, y la idea es ir pasando los conocimientos para que ellas ya lo vayan realizando. Desde luego. Usted es emprendedora, ¿verdad? En todos los sentidos. En todos los sentidos. Sí. Bueno, eso es muy importante porque también es bueno hablar de la coherencia. Usted sabe lo que es emprender y usted puede dirigir a esas mujeres. Ahora, el trabajo que ustedes realizan con el club es adhonoren. Ajá, adhonoren. Puramente por amor. Y por servicio. Ajá, sí, el servicio, sí. Creo que la filosofía de los Clubes 4S, bueno, yo tengo ocho años de estar en Clubes 4S, entonces es un amor que es, o sea, que uno le haga al loguito, al significado, al trabajo que se hace, que no lo veo yo como un trabajo, sino como una experiencia, un crecer y crecer y crecer diario. Definitivamente. Bueno, y en la línea de fomentar precisamente ese amor a la tierra, ese amor a lo nuestro, a lo que necesitamos cambiar mucho, sobre todo en regiones agrícolas tan ricas como esta. Quisieras mandarle un mensaje a nuestra audiencia, sobre todo a esos jóvenes que están ahí, tal vez sentados a la par de su papá, de su mamá, que son trabajadores de la tierra y que tal vez dicen, ay, no, prefiero estar con el play o prefiero estudiar tecnología. Y tal vez se alejan, se distancian de la tierra. Y no está mal estudiar tecnología, pero podemos enlazarnos, podemos enlazarnos. Recordemos que el suelo es un organismo vivo, que tiene cualquier cantidad de seres vivos, entonces es muy importante darle ese amor al suelo, ese trabajo, tratarlo. Entonces creo que el principal consejo que les puedo dar, o la, no sé, la mentoría, por así decirlo, es no perder ese amor. Veamos el suelo como un organismo vivo, el cual necesita de nuestro cuidado, el cual necesita de nuestro amor para poder seguir creciendo. Esta inserción de los jóvenes al mundo del campo, la tecnología, ahora están los drones, existen diferentes herramientas que se pueden implementar, que lo podemos unir, unificar y crear este trabajo en conjunto, en el campo, muy bonito. Definitivamente, agricultura, innovación y tecnología. Exactamente. Salió otro programa. Sí. Otro emprendimiento. Definitivo. Muchas gracias, Ana, de verdad, por acompañarnos en este espacio de Emprender Juntos, y tan valioso aporte, definitivamente, que trae a nuestra región. Bueno, yo cierro este espacio, agradeciéndole a nuestra invitada, pero también diciéndole a ustedes, gracias por acompañarnos, que no se retiren, que ya casi regresamos con nuestra cápsula emprendedora. Emprendedora. Hoy la salud no solo se concentra en nuestra parte física interna, sino también en nuestra estética. Desde San Ignacio de Acosta vamos a conocer Sala de Belleza Odette. Odette Calderón, una mujer emprendedora, quien ve la vida de manera positiva, a pesar de las circunstancias. Es la propietaria de Odette Estudio, amante de la naturaleza y la playa. Le gusta conocer pueblitos de nuestra bella patria, y su pasatiempo principal es ejercitarse. Hola, mi nombre es Odette Calderón, soy estilista, propietaria del Salón de Belleza Odette, ubicado 25 metros norte del Banco Nacional de San Ignacio de Acosta. Yo empecé a emprender en mi casa, ya que siempre, desde muy, muy jovencita, he trabajado cuando me casé, por diversas circunstancias económicas, yo sentí la necesidad de llevar un aporte a la casa. No quería salir de mi casa, porque quería estar con mis hijos, y mi pasión siempre fue el corte de cabello. Ahí empecé de una manera totalmente empírica, solo por amor, y fue creciendo, y ahí ya vi la necesidad de que tenía que prepararme más, y empecé así en la sala de mi casa, a trabajar, al paso del tiempo, ya por situaciones meramente personales, salí de mi casa, bueno, me separé, y vi la necesidad de tener un salón, para poder surgir, comprarme una casa, y todo lo que conlleva empezar una vida nueva, y se me abrieron las puertas en un saloncito aquí, por la clínica, ahí estuve por unos cinco años, y luego pasé al frente, estuve como unos cuatro años más, pero quería algo mejor, y luego pasé a este local, aquí, al centro comercial Picalmo, donde estuve por tres años, pero seguí siempre con la necesidad de crecer, con ese deseo de hacer algo mejor, por las mujeres de Acosta, y entonces quise hacer un local más grande, donde poder hacer algo así como un centro de belleza, donde las mujeres puedan llegar, y hacerse todo en un mismo lugar, no solo pensando en ellas, en las mujeres como clientas, sino también en las colegas como estilistas, que puedan venir y capacitarse también. Bueno, aquí los servicios que estamos por el momento, es lo que es todo un estilismo, lo que es el color, queratinas, corte para dama, también barbería, soy barbera también, es más, ahí fue como me inicié, y lo que es pedicure, estamos en el proceso de reclutar personal, bueno, para lo que es estética, y manicure, también contamos con una amplia gama de productos para la venta, así como todo lo que son protectores térmicos, para el cabello, antes del planchado, champú, acondicionador, para los cabellos, después de procesos químicos, totalmente de sin sal, y además todo lo que son ampollas, para los diferentes tratamientos, en el cabello, y mascarillas, para el cabello también, el valor agregado aquí, que ofrezco a mis clientas, es sobre todo, que se sientan en confianza, que vengan y vivan una experiencia, no a recibir un servicio, donde siempre reciban de mí, una buena atención, donde no tengan que, salir a buscar a otro lugar, o irse sin recibir, un servicio, porque no lo hay, y en un entorno, donde se sientan totalmente satisfechos, y por qué no, empoderados también, los invito a venir por acá, a la sala de belleza Odette, donde los estaremos esperando, para consentirlos aquí, con mucho cariño, tanto mujeres, hombres, y niños, nuestro horario es, de lunes a sábado, de 9 a 6 de la tarde, y me pueden seguir por Facebook, la página es, Odette Studio, nuestro número telefónico, para las citas, para reservar su espacio, o cualquier consulta, que tengan a bien, es el 8920-8530, repito, 8920-8530, muchas gracias. Estamos de vuelta acá, en este, su programa Emprender Juntos, con un espacio, donde invitamos, a diferentes empresarios, acá de la región, a traer sus productos, a visibilizarse, y es un espacio, Emprender Juntos, realmente es para ustedes, entonces, hoy tengo el gusto, definitivamente, de tener con nosotros, a María Luisa Gamboa Rivera, María Luisa, es propietaria, de Joyería Gamboa, y también, ella es de profesión, máster, en docencia primaria, bienvenida, ¿cómo está? Muchas gracias, por la invitación, ¿bien está? Bastante bien, y muchas gracias a ustedes, por venir acá, y sobre todo, traer su negocio, acá a la Casa de Emprender Juntos, ¿verdad? Muchas gracias. Bueno, cuéntenme, primero, sobre Joyería Gamboa, porque se tiene, mucho que contar, pero Joyería Gamboa, que es uno de, los negocios, que ha ayudado a la familia. Bueno, yo empecé, en el 2004, ya con lo que fue, la Joyería Física, pero sí, me dediqué, anterior a polaciar, iba a colegios, inclusive a la Copesantos, tengo clientes aquí, entonces, yo los visitaba, pero luego, surgió la necesidad, de un trabajo, como más tiempo completo, además de que ya venían hijos, y la fe mía, era ponerlos a trabajar, a ellos en un futuro, y de hecho, que ya se logró, porque tengo hijas, que ya están trabajando, medio tiempo conmigo, y de ahí, como es 100% familiar, este, ellas también, esos ingresos, son para seguir, la carrera de ellas, estudiando, de hecho, yo saqué la mía, también, gracias al negocio, con el salario, que yo misma me pagaba, en el negocio. Claro, bueno, empezó en el 2004, estamos hablando, ya prácticamente, de 19 años, claro, ha sido un negocio, que la ha visto todas, ha visto de las vacas gordas, de las vacas flacas, de todo, más ahora, con lo del COVID, que tuvimos que cerrar, y todo, fue un tiempo duro, sin embargo, de ahí, no dejar uno, ¿verdad?, caerse nunca, seguir adelante, innovar, ver qué se hacía, porque en todo lo que hicimos, fue trabajar mucho, por internet, ¿verdad?, en Instagram, en Facebook, para poder vender así, en línea, otra vez. Utilizar las redes. Utilizar las redes, sí. Claro. Y cuando usted termina carrera, ¿por qué no pensar en, en dedicarse a la carrera? Bueno, a mí, en educación, de hecho, sí trabajé, hice varias incapacidades, pero, este, en ese momento tenía, con lo del negocio, la casa, los chiquillos, estaban pequeños, entonces, era muy duro para mí, entonces, mi esposo me dijo, que decidiera, qué más era lo que a mí me gustaba, y de hecho, el negocio, lo que más me gusta, emprender. Claro. Bueno, y en Joyería Gamboa, ¿qué encontramos? Bueno, en Joyería Gamboa, encontramos, eh, platería, nueve veinticinco, lo que son anillos, esclavas, cadenas, relojería, desde cuero, inteligente, metal, perfumería, para mujer, para hombre, la línea de niño, este, son perfumería fina, original, y también, hay acero, también hacemos anillos de matrimonio, anillos de matrimonio, y de graduación, o algún anillo en especial que quiera, la gente manda la foto, y nosotros lo mandamos donde el joyer. Lo personalizan, entonces. Lo personalizan. Y algo que me viene a la mente preguntarle es, si usted tuvo la experiencia en pandemia, de seguir y mantener la joyería virtual, por redes sociales, ¿verdad? ¿por qué no seguir digital con el negocio, con un catálogo digital, una tienda virtual, y seguir todavía físico? Este, bueno, es que también lo físico, hay mucha gente que no va más allá, lo que es el, el internet, en algunas partes, y entonces, como dicen, la ventana vende, entonces, muchas veces pasa gente, que ni siquiera, nos ha conocido, en virtualmente, y entonces, ya ahí compran, en físico, de hecho, la tenemos virtual, y en físico, y mandamos cosas, inclusive a Estados Unidos, se han mandado, encomiendas, de anillos de matrimonio, porque dicen que allá el oro es más caro, entonces, de hecho, anillos de matrimonio, se han ido de aquí, para Estados Unidos. Bueno, ya ha exportado. sí. He hecho también cursos de Lina, gracias a Lina, también, que nos ha ayudado, a empoderarnos más, a no bajar la guardia, ¿verdad? Para seguir adelante, porque, y es cierto, emprender no es nada fácil, hay días duros, hay días más bonitos, como la época de verano, que es muy buena, pero la época de invierno, hay que, como dicen, sostener, ¿verdad? y seguir adelante, para no desistir. Bueno, muy importante eso que dice, el aprendizaje continuo, usted pues tiene su maestría, y demás, pero usted no se queda ahí, para usted aprender, es continuo. Ah, sí, en el Lina pasamos haciendo cursos, virtuales, de hecho, virtuales y presenciales, como yo no estudié administración, entonces, el Lina vino a aportarnos, asesorías, vieras que sí, nos ha ayudado bastante. Bueno, y, y yo creo que se convirtió, de una manera empírica, inicialmente, pero luego ya, ahora sí podemos decir, que se especializa en administración, sí, claro, por los cursos que me han brindado, claro, claro que sí, y también le administra el negocio a su esposo, sí, también le ayudo a mi esposo, con lo que son agregados y materiales, yo le administro la empresa, y, y también el negocio a mi, y la joyería, exactamente, bueno, eso es un aprendizaje de todos los días, emprender es eso, verdad, emprender es todos los días, estar buscando innovar, qué hacer, porque, si bien es cierto, diríamos que es un producto, que es sencillo, usted nada más llega, va a estar siempre abasteciendo y nada más, pero tiene que ser un factor diferenciador, sí, ¿cuál es ese factor diferenciador en la joyería? hay que estar viendo la necesidad de los clientes, porque, de hecho, yo empecé, bueno, ya le digo, polaqueando, luego dije, bueno, ahora físico, para los que no tienen esa, o no conozco a las personas, para llegar hasta ellas, el local se ha ido haciendo desde más pequeñito hasta más grande, de hecho, ya ahora estoy en un lugar más grande, que también fue como un desafío, que pagar más alquiler, pero yo me pongo a pensar que es más comodidad para el cliente, puedo tener más mercadería, de hecho, estoy innovando, que otra cosa más, lapiceros finos, grabados, o algunas otras cosas, que la misma zona ocupa, para no tener que ir hasta San José o a Cartago, y traerlo aquí mismo, con un precio accesible y buena calidad. Claro, se mantiene identificando, cuáles son las necesidades de las zonas, que me lo dice, bueno, eso es también parte de lo que es ser emprendedor, definitivo, no quedarse en una zona de confort, sino es buscar qué es lo mejor que puede ofrecer al cliente, el valor agregado. Historias, porque historias de historias, un anillo, por ejemplo, de compromiso, un anillo, los anillos de bodas, son historias, historias que se guardan detrás de esa venta, porque no solamente el ingreso económico, sino es una historia que usted se guarda también, si la conoció. Sí, claro, hemos sido cómplices también, porque llega algún muchacho que quiere dar una sorpresa, para el día de San Valentín, entonces, es todo una odisea, que la medida, que cómo lo quiere, que no fallar en la medida, pero sí, todo ha resultado bien, gracias a Dios, y la gente se ha ido muy satisfecha. Bueno, eso es bien importante. Redes sociales, la tienda también, por WhatsApp, me imagino que utilizan WhatsApp Business. Tenemos WhatsApp Business, y también tenemos Facebook, como Joyería Gamboa, Instagram, solo nos falta TikTok, pero es que las chiquillas mías, como ya son grandes, y saben más de tecnología, ya son las que me ayudan, lo que es publicidad, hacer anuncios y todo, ya ahora se ha hecho más formal, digamos. Definitivo, bueno, pero también es una manera de vender, número de teléfono, el WhatsApp, ¿cómo las conseguís? Es el 2546-1717, y el 8602-8424. Repetimos, para que le quede bien grabado a la gente. El 2546-1717, 8602-8424, y estamos para servirles, en los que se les pueda ofrecer. Muchas gracias, muchas gracias María Luisa. Bueno, no sé por qué se me cerró la frase. Voy. Ya, listo, aquí la tengo. Ahora sí, voy cerrando. Bueno, cerramos este espacio, cerramos este programa, el día de hoy, agradeciéndoles a ustedes, por acompañar, a Emprender Juntos. Gracias, definitivo, porque son nuestra razón, de traer todos los martes, un programa nuevo, para ustedes. Y cierro precisamente, este espacio, agradeciendo a María Luisa, que nos acompañó, y dando una frase, que dice, si tú no trabajas, por tus sueños, alguien te contratará, para que trabajes, por los suyos. Es una frase muy conocida, de Steve Jobs. Gracias a ustedes, nos vemos el próximo martes, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.